Lo que pretendemos es hacer un repaso integral de todo el proceso de verdad y justicia identificando cuáles han sido los actores relevantes en este proceso tanto aquellos, por eso el nombre de activismo, no tanto aquellos que han sido impulsores como los que han representado dificultades u obstrucciones intentando problematizar, ver de algún modo en detalle algunas tendencias, algunas corrientes e identificar su origen. Sabemos que es difícil mientras este proceso está en marcha es parte de nuestra realidad contemporánea, pero bueno, este trabajo también implica dado que ya llevamos más de una década y 25 años de marchas y contramarchas tomamos el desafío, nos parece importante reflexionar integralmente sobre este proceso para tratar de comprenderlo. Lo primero es identificar que la sociedad argentina ha tenido potencias, fuerzas, lucidez tenacidad para poder sostener sus reclamos a lo largo de la historia y hacerlos operativos, tener una inteligencia práctica, un sentido estratégico con los valores y una gran lucidez táctica para sostenerlo aún en condiciones de gran adversidad. Cuando digo la sociedad argentina lo digo de este modo, diversos actores. Luego, ver las transformaciones que ha sufrido el sistema judicial tan criticado y con toda justicia en estos días, las transformaciones que ha sufrido Merced a los desafíos que le planteó el proceso de verdad y justicia para los crímenes en esa humanidad sobre sus estructuras históricas. Y cuáles han sido las fortalezas y cuáles han sido las resistencias que este enclave del Estado ha tenido para poder afrontar esta tarea. Nuestra idea es que historizar, no somos historiadores, pero somos sí actores que hemos trabajado desde dentro de este proceso, historizar desde dentro de la historia y mientras la historia va sucediendo, probablemente nos permita tener mejores herramientas para continuar con este trabajo. Los organismos de derechos humanos han sido un actor singularísimo en el proceso de memoria de verdad y justicia. Primero porque la memoria es un proceso activo, nunca dejo de señalar que la denominación de los familiares de la AMIA que se agruparon bajo el nombre de memoria activa están definiendo lo que es la memoria, que es el legado y el trabajo concreto para recordar y para que las nuevas generaciones tengan un registro de la historia porque la impunidad es aliada del olvido y el olvido es aliado al paso del tiempo y la ignorancia.